Caminando Paso a paso, todo me da igual Delincuencia, nada podrá cambiar Yo no sé qué nos pasó De repente todo terminó Si yo te quiero a ti Tú te alejas de mí Caminando en Nueva York Caminando en la lluvia a tu lado Recordando los momentos del pasado Tanto que hemos tratado De hacer el mundo cambiar Algo que nadie Nunca podrá lograr Y llegarás el momento Y yo no sé qué nos pasó De repente todo terminó Si yo te quiero a ti Tú te alejas de mí Caminando en Nueva York 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 Gracias por ver el video